Nos encontramos con Lucas Ramos que está a cargo de la asistencia digital, igualdad digital. Lucas, contanos, ¿cuándo comienzan las actividades o si ya comenzaron y dónde hay que inscribirse? Las actividades ya comenzaron, más bien el martes pasado, pero bueno, como ya te decía, los martes estoy acá en Bedia, en el centro universitario, los horarios de 4 a 5, un grupo que vendría a ser para abuelos jubilados ya. Después de 5 a 6 ya es más para los jóvenes que quieran, por ejemplo, ayudar con los temas escolares. Y después los días miércoles en Alberdi, también el mismo horario y los mismos grupos. De 4 a 5 la gente mayor y después de 5 a 6 los jóvenes. ¿Y los materiales son proporcionados todos por la municipalidad, salvo, bueno, hay que llevar solamente el material para hacer los apuntes? Para hacer anotaciones, cuento con 5 computadoras suministradas por la municipalidad, bueno, teniendo todas las herramientas de comunicación, Skype, Whatsapp, también, bueno, lo que es correo electrónico. También está la posibilidad de usar el celular táctil, teniendo, bueno, ya dos programas correspondientes. También se pueden usar tablets y, bueno, computadoras, o sea, si la persona tiene computadora también la puede llevar. Y, bueno, teniendo el programa Skype, Whatsapp y, bueno, obviamente las ganas de estudiar. Lucas, ¿recordanos los lugares donde se tiene que acercar la gente para inscribirse? Sí, se pueden inscribir acá en Media, en el cine, en donde es la dirección de cultura. Ahí van a encontrar planillas para que se lleve cada persona. Y después en Alberdi se va a poder también anotar en el SIC, en el Centro Integrado Comunitario de Alberdi. Bueno, Lucas, muy completo tu informe, si hay algo que quieras agregar. No, por ahora no. Ya después voy a estar haciendo, cumpliendo otros reportajes para que la gente se entere del curso. Se puede inscribir de todas las edades. Y, bueno, nada se espera de más gente que se quiera comunicar. Gracias. 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 Gracias.